El de hoy no es un día cualquier en el centro penitenciario de Nanclares de Oca. Una decena de internas sale de la cárcel para comenzar el Camino de Santiago a su paso por Euskadi. Un camino en el que confluyen la amistad, el paisaje, la solidaridad y la cultura. Este año hoy hemos estado en el Camino de Santiago, pues nos juntamos igual un grupo de 10 o 12 chicas. Entonces hay compañerismo, hay buen rollo, nos echamos unas risas, llegamos reventadas. Pero bien, yo he ido dos años y volvería a repetir. A Marilo y a sus compañeras, la dirección del centro penitenciario, les autorizan las salidas por la Ruta del Norte una vez que han cumplido una cuarta parte de la condena y han acumulado, entre otros aspectos, informes de buena conducta. Todo ello hace que la experiencia de recorrer el camino signifique dar poco a poco los pasos hacia fuera de la cárcel. Nunca había hecho el camino y siempre a mí me gusta mucho caminar por monte y eso. La verdad fue una cosa muy emocionante. Hice todas las etapas, llegué bien a todas las etapas. A pesar del cansancio, al día siguiente te recuperabas y volvías y fue una experiencia muy bonita. Los departamentos de Turismo y Cultura del Gobierno vasco trabajan conjuntamente la promoción, impulso y puesta en valor de los Caminos de Santiago a su paso por Euskadi. Para ello han organizado estas excursiones que se complementan con las charlas que se han ofrecido a lo largo de varios meses, tanto en Basauri como en Martutene y Nanclares sobre el camino. Unas acciones que tocan ya a su fin, pero que han dejado huella entre las internas de Nanclares. Algún día, Arantxa, Marilo y sus compañeras recorrerán el camino ya en libertad. De todas estas salidas se les queda algo, un pozo y decir, bueno, pues son los primeros pasos. El primer paso hacia la luz es que muchas veces no se olvida tan fácil. En Euskadi el camino de Santiago también se traduce en un camino hacia la libertad.